Y años más tarde, con aún más pasta acumulada, decido ir, con esta lección al menos en la espalda, lógicamente aprendí de este error, y decido ir a algo más conservador y seguro. Después de informarme mucho, puse otras decenas de miles de euros en un fondo de inversión de autor, que algunos os llamará, os sonará, quiero decir, si estáis metidos en el mundo de la inversión, y es un fondo llamado Baelo, de un buen coco, un tío que sabe mucho de la inversión más conservadora, que es Antonio Rico. Todo me cuadraba a la perfección, pero se avecinaba otra tormenta impredecible, otro mini cisne negro o pedazo cisne negro, al menos a nivel personal, en cuanto a mi timing. Y es que abro una cuenta de empresa para invertir dinero de empresa en este fondo, invierto en el fondo desde mi empresa de Estonia, y unos pocos meses más tarde, la gestora con la que estaba este fondo, era esfera capital, me parece, resulta que quiebra, que hubo un agujero o corrupción o algo por el estilo. En teoría, el dinero que teníamos los clientes estaba protegido por el Fondo General de Garantía de Inversores, que es el Fogain, pero con un ligero problema que solo me afectaba a mí y creo que a nadie más de quien me había metido pasta a este fondo, que a todo el mundo en un par de días le devolvieron este dinero. Y es que yo, al tener una cuenta de empresa de Estonia, había entrado en su callejón sin salida. No podía cobrar el dinero protegido, que me pertenecía, de la quiebra, porque no tenía Iván Español. Solo por esto. Era Fogain que ponía las normas. Su norma era que, como mi empresa no tenía una cuenta bancaria con Iván Español, no me iban a ingresar el dinero. Estaba por dar por perdido otras decenas de miles de euros, pero aquí es cuando entró a trabajar mi primera asistenta virtual y literalmente le delego por completo todo el follón. Tanto a nivel emocional como económico, todo, porque yo, en mi mente, ese dinero ya estaba perdido. Llevábamos más de un año luchando con esto. Pero meses más tarde, gracias a ella, a mi asistente virtual, y a un banquero de muy buen rollo, de AntBank, que es el banco de Andorra, consiguen, ellos dos, abrir una cuenta con Iván Español a nombre de mi empresa de Estonia. Porque, claro, la cuenta del fondo estaba a nombre de mi empresa de Estonia. Necesitaba un Iván Español. Era como un círculo del que no podía salir hasta que me abriera una cuenta de Iván Español. Y había preguntado ya a todos los malditos bancos de España. Ninguno me dejaba abrir una cuenta a nombre de empresa de Estonia extranjera con Iván Español. Pero este tío de AntBank se enrolló. Así que pude cobrar lo que me debían de esa quiebra. Lo transferí a mi cuenta de Estonia. Cerré la cuenta de AntBank, que al fin y al cabo solo abrimos por este cometido para poder cobrar lo perdido en el fondo. Y lo metí todo en Bitcoin. Que, por cierto, en ese momento en Bitcoin estaba en máximos. Y me dio absolutamente igual. Súper tranquilísimo estaba yo. Quedé mucho más tranquilo metiéndolo todo en Bitcoin porque en esa época, durante ese año, ya me había informado las propiedades del dinero, valor refugio y todo ese rollo. Y todo el otro dinero que yo ya había generado ya lo había metido en Bitcoin. Pero aún quedaba ese dinero de este fondo. Y cuando sucedió esto, esto ya fue la gota que colmó el vaso. Digo, es que lo tengo que meter todo en Bitcoin, joder. Así que quedé mucho más tranquilo. A pesar de haberlo metido en máximos, quedé mucho más tranquilo metiéndolo en Bitcoin a máximos y sabiendo que ese dinero era 100% mío. Y no iba a depender de normas, de reglas, de quiebras, de instituciones o de absolutamente nadie. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!